Música Pajamos nosotros para hacer entrega del presente diploma por su destacada carrera artística al compañero Charolín Recibámoslo con un fuerte aplauso Música Ahí está bien Música 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 ¿Cuánto van a querer por eso Charolín? Su taza gracias a Rocco TV Se la vamos a tener acá compañero Prioli Su diploma compañero Y por supuesto su medalla Me ayuda aquí compañero Bolita A colocarle por favor Si me da Compañero de mil batallas también verdad En el greve artístico Vamos a esperar que Aquí los compañeros Hey Hernando Seti un lado Así es Y él nos sirvió a muchos Con el amigo Priol Para que vean Que hay que agradecer Y hay que recordar Y de ahí me llevó a jugar fútbol Que nadie quería Creía en el equipo Y fuimos los mejores Los viejos de agosto ¡Ganamos! Usted me llevó Creía Creía Todavía en las patas locas Bueno Vamos a entregarle aquí el Diploma ¡Aplauso, aplauso! Y a la compañera Payasa Burbujita Martínez Así que le damos un fuerte aplauso A ellos Que no pudieron Lamentablemente No pudieron venir Acá estaban sus diplomas Y sus medallas Vamos a dejar Con la parte artística La mañana de hoy Señores y señores Tenemos preparados Dos puntos artísticos Y aquí está El primero de ellos Recibamos Con un fuerte aplauso A Borberito Y su roga ¡Roma! Cae, salúdenlo ¡Evoque! ¡Salúdenlo! ¡Oiga! ¡Agarrense! ¡Agarrense! ¡Excelente! ¡Tengo se cae! Agarrado por completo ¿Tiene, sabe qué? Ahora sí Saluda a su público ¡Gracias! ¡Aquí, a su pueblo! ¡Oiga, a su pueblo! Cuarta, quinta, sexta generación Ellos Lamentablemente Hablo de De tus nietos De tus bisnietos No te pudieron ver En televisión No pudieron escucharte En la radio No pudieron ver Esas fotos De tus giras Mi niño chiquito Me pudo ver Pero Perdón Pero queremos que esas generaciones Sepan y sigan Conociendo De pizarre De pizarre De carlos En su En su En su ratón En su poder En la escala De pizarre Ahí está Muy bien Muy bien Donar Están con nosotros En la alegría Muy buenas tardes Muy buenas tardes ¡Pesos! 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 Aclaro, aclaro Pizarribe Soltero Carlos Sandoval Es casado ¡Pesos! ¡Pesos! Porque no me casé De pizarre Me casé De Carlos Sandoval Pero ya pues Por que ustedes Insisten Lo voy a hacer ¡Pesos! 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 Y aunque no vieron Los de la madrugada ¡Pesos! ¡Pesos! Yo si estoy fregado Pizarribe Porque yo si me casé Maquillado Así que Tanto Ronald Como Cavalic Estoy Como yo trabajo Como Ana Leita Así que Ana Leita Es soltero Si alguien se la quiere llevar Que te ayude mucho Me quita el piso A quien quiera llevársela Se la cedo ¡Pesos! 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 Así que bueno Gracias Amigos Nos vamos a quedar Con una rifa Que todavía tenemos Sin antes hacer una foto Para el recuerdo Acá con todos nuestros amigos Invitados Acá por favor Y todos los comités Por favor Todos para que Tengamos este Suposa acá Por favor A los par de Aquí Ahí Perfecto Vengan todos para acá Tomamos esta foto Como un recuerdo Que nos quede En el alma El cariño Que en vida Pudimos homenajear Este hombre que nos ha dado tanto Tuvimos la bendición De estar en el año 2012 En Venezuela Y hasta allá Lo mencionan Aquí Al joven Pizarric Así es que Para ti fue una Grande sorpresa Decir verdad Adiós ¡Gracias!